Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. ¿José Luis qué? José Luis Velarde. José Luis Velarde, ¿de dónde vienes, José Luis Velarde? De Pueblo Libre. De Pueblo Libre. ¿Y tú estudias, trabajas, a qué te dedicas? Estaba trabajando, pero por venir al programa renuncié. ¡No! ¿Renunciaste? Sí, es que no me querían dar permiso para venir y bueno... Ahora nos pones en un compromiso, ¿cómo nos cuenta eso? A ver, ¿en qué estabas trabajando? Estaba teniendo una cabina de internet. ¿Y no te quiso dar permiso tu jefe? No me quiso dar permiso y... ¿Y te fuiste y dejaste la cabina sola? Habiendo probabilidades de que me den permiso, pero no me quisieron dar y renuncié al trabajo. ¿Y te rebelaste? ¿Normalmente tienes esos impulsos, así te rebelas normalmente? No, no, no renuncié. Bueno, le dije que, bueno, que no me parecía justo y bueno... Y que igual ibas a venir. Sí. ¡Oh! ¿Qué tal carácter, ah? No, mi carácter es normal, ¿ah? No soy impulsivo. No, para nada impulsivo, para nada impulsivo. Muy claro nos queda. Y, este, aparte de tener ese trabajo, ¿tú cantas con un grupo, con una banda, por tu cuenta, en la ducha? ¿Cómo es la situación? Mmm, canto en mi casa, en la sala, a todo volumen. ¿Y en la cabina de internet también? No, ahí no, me votaban. Si no te votaban, bueno, si al final has renunciado. Y, bueno, ¿a quién imitas? A Enrique Bumburi, he venido a la segunda temporada. Enrique Bumburi. Ay, ¿qué te dijimos en la segunda temporada? Que no, bien rápido, me dijeron que no. Estaba ahí un nervioso, Pepe, pero ahora ya estoy a... De repente no nos habías contado que habías renunciado, por eso te votamos rápido. Ahora te tengo que decir que parece que hay una epidemia de Enrique Bumburi, ¿sabes? Sí. En Arequipa había como 16, el ejército de los Bumburis. Entonces vamos a ver... Qué bravo el pata. Y no quedó ninguno. Enrique Bumburi es muy bravo. Y no quedó ninguno, ¿no? No quedó ninguno, no tenemos ninguno Enrique Bumburi. Espero que yo quede. Bueno, vamos a verlo, por eso tenemos que escucharte cantar. Dinos con mucha fuerza quién eres tú y adelante. Yo soy Enrique Bumburi. El silencio no es todo Héroe en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino ¿Puedo cantar otra? Porque se te acabó la respiración. ¿No sabes el resto de la letra? Sí me la sé, pero... ¿Tienes temor a llegar? No, sí llevo alta. Pero eso es lo que queremos ver. En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Señora, por favor, recibalo nuevamente en la cabina de internet Me voy a dejar en un compromiso a mí Porque yo, si no pasas, me voy a quedar Pero con ese compromiso de darte trabajo o algo Con ese remordimiento Sí Ay, José Luis Yo digo que no ¿Puedo cantar otra, por favor? La segunda no me dio Yo te pido que no Que no cantes otra, por favor Y te digo que no Gracias, José Luis No, no me pasen por la tele Lo peor es que Tú sabes que el haber hecho ese pedido Acaba de condenarse Porque definitivamente Lo vamos a pasar por la tele Y todavía también viene Si hubiera sido aceptado en Yo Soy Y no te hubieran querido dar permiso para hacer algo ¿Te hubieras sido de Yo Soy? No, no me hubiese ido ¿Por qué te fuiste en la cabina de internet? No, es que es mi sueño ¿Tu sueño de irte a la cabina de internet? No, es mi sueño entrar a Yo Soy Y de verdad Quiero ser cantante profesional Pero Bueno, no pude ¿Qué edad tienes? Veinte años No, todavía tienes oportunidad No te preocupes Pues sí, no No, todo bien Sí, sí, pues Un chofer, ¿sabes manejar? Ya estoy para sacar mi brevete No, chofer Tachado No Azafata No, sí, hombre No, tampoco Cartintero Tampoco No Oh, Dios mío Hornero No, mucho calor, ¿eh? No me gusta Ya sé O como cantante O como ¿Como quién? Cantante Pero busca, pues También quiere que le busquen la chamba Recepcionista ¿Puede ser como recepcionista? Sí, puede ser Buenas ¿Necesitan algún recepcionista? Acá estoy leyendo en el periódico Estoy buscando trabajo Gracias Ya, gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijeron a señorita Señorita recepcionista No, entonces Como recepcionista No Me ha dicho que cocinas Sí, un poquito Vamos a llamar ya Listo, cocinero Vamos a ir tan bueno Aló, señorita Buenos días Buenos días Bueno, estoy leyendo el periódico Y veo que necesita un cocinero Sí, sí tengo experiencia cocinando También soy mozo También soy mozo Ya ¿A qué hora me podría acercar? Ya, ok Ya, estoy con suerte Gracias, ¿eh? Hasta luego Bien Parece que conseguí trabajo Eso Muy bien Somos un éxito rotundo Así que tienes que aprender a cocinar Ahora como sea Para que entre sí o sí a trabajar Gracias a todos Gracias a todos